La danza de los San Juanes Esta danza de los San Juanes, que se lleva a cabo en el carnaval de los indígenas Kamsá del Alto Putumayo, es una reinterpretación poshispánica de una tradición precolombina. Eso es el compás de los San Juanes. Con esa música iban a la llegada de una casa, al entrar tocaban eso, y al salir tocaban eso, y la salida de los San Juanes, el tamborcito. Cuando tocan así, cuando tocan el pífano, la salida, a lo que oyen tocar ese pífano, entonces los San Juanes ya listas con las varitas, ya están listos para la salida, se van. Y el Matachines va adelante, ya llevándolos, los San Juanes, el Matachines va con la campanita, con la campanita. Bueno, así, pero los plumajes así de para arriba. Y el Matachines... Esta danza de los San Juanes tiene su origen remoto en las ceremonias antiguas de los ancianos, rituales del yagé, donde la máscara era utilizada para comunicarse con los espíritus míticos de los antepasados. Para los indígenas, esta danza tiene hoy otro significado. Es una danza de carnaval. Las máscaras no son iguales a las que se utilizaban en las ceremonias, pues al haber sido desorganizados los rituales, ya no se utilizan para comunicarse con los antepasados. Ahora, son el rostro o disfraz que ellos quieren mostrar al invasor. Son una sátira y una burla que expresa su sentimiento de rebeldía. El Carnaval Kamsha es también la fiesta del perdón y la reconciliación. Es la ocasión en que la gente arregla los conflictos que ha tenido todo el año. En nuestro Carnaval Indígena, todos los miembros de la comunidad nos reunimos con el propósito de festejar. Como es la fiesta del perdón, dentro de la celebración manifestamos paz, cordialidad y amor entre hermanos de la comunidad. Cuando nos saludamos, nos decimos que en esta celebración vamos a bailar, vamos a tomar nuestra chicha y vamos a divertirnos. También manifestamos que si vivimos hasta el próximo Carnaval, hemos de festejar nuevamente. Y que si morimos, nos hemos de reunir en el mar.